¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos haciendo entrega oficial de la bicicleta que vamos a rifar el 24 de diciembre. Así que aquí está nuestra feliz ganadora. ¿Algunas palabras? Muchas gracias a THG y a todos los que estuvieron participando también. Gracias a Dios también primeramente. Bueno, aquí está y es verdad. Gracias. Bueno, excelente. Aquí está. Así que si usted no quiere seguir colaborando para seguir haciendo posible este tipo de cosas que beneficien a la gente, muchísimas gracias. Aquí está y bendiciones. Gracias.